Así, con palos, estos vecinos de Antofagasta impedían con grupos de tomar este terreno en los cerros de la ciudad. Producto de información de vecinos, manifestando que en el sector de calle Circunvalación Norte, con María Elena, una cantidad indeterminada de individuos intentaban efectuar la toma de un terreno. Constituido personal policial en el sitio del suceso, se percataron de que efectivamente aproximadamente 60 familias demarcaban un sitio heriazo. Y mientras esperaban a carabineros, los vecinos decidieron actuar por su propia cuenta. Pero este domingo volvieron a intentar tomarse el cerro y nuevamente los vecinos lo evitaron, esta vez con fuego incluido. Incendiaron los materiales con que instalaban las casas. Los residentes del sector aseguran que están cansados de la respuesta de las autoridades y temen que se repita lo que pasa en los campamentos aledaños. Van a tomarse, ¿qué va a pasar? Hay venta de drogas, hay venta de... va a haber prostitución, la bulla en especial, ¿qué? Nosotros no podemos dormir. Mientras no hagan casas, no pueden hacer ningún desalojo. O sea, ¿qué están esperando? Que se tomen el terreno, que hagan casas y ahí recién ellos van a hacer el desalojo, siendo que ya con casas ya no van a poder hacerlo. Hay una toma gigante, un macro campamento, el cual nunca lo han podido desalojar. Y ellos hablan precisamente de un macro campamento que está al lado y que ya los afectó. Y justo frente, pasado a la avenida, hay una toma gigante y estas personas de Costa Laguna, los que pagan más de 200 millones por una casa, ya no tienen energía eléctrica y sufren constantes apagones debido también al robo de energía eléctrica. Este es un tema de nunca acabar. Estas personas se van a tomar ese terreno. Y así vamos a seguir con las tomas. El grupo que se quiere instalar ahí insiste en intentarlos. Dicen que no les queda más opción. Si el día de mañana a nosotros nos toca pagar los servicios, igual que todos los de la ciudad, lo hacemos porque nos toca en nuestro deber. No crean que porque nosotros estamos pensando en poblar un campamento con sinónimo de, ay no, pues vámonos para allá que allá vivimos gratis. Un terreno propiedad de bienes nacionales en el que acusan falta de fiscalización. Ya que son organizaciones que buscan un momento adecuado de descuido muchas veces para poder tomar estos terrenos. Claramente también es responsabilidad de la delegación y del Ministerio de Bienes Nacionales con la cual la mayoría de ellos ha conversado. No es el camino para lograr la vivienda propia tomarse terrenos que pertenecen a todos los chilenos. No hay que saltarse la fina, no hay que tomarse los terrenos, hay que postular como corresponde y hacer los procesos como corresponden, por lo menos en esta región. Desde la delegación presidencial de Antofagasta no quisieron dar declaraciones de este constante intento de campamento que ya tiene agotados a estos vecinos.